Jesucristo está a la puerta, Él viene pronto por su iglesia y debemos estar esperando, tenemos que estar preparados, ¿sabe por qué? Porque la tierra ya no aguanta, la tierra está gimiendo, la tierra está dando dolores de parto, ¿sabe por qué? Porque hay tanta maldad y lastimosamente los seres humanos estamos metidos en otra cosa y no queremos creer lo que la palabra del Señor demanda. ¿Qué está esperando o qué estamos esperando nosotros para prepararnos o para que entregale nuestra vida al Señor? Estamos escuchando que están pasando huracanes, que hay guerras, que hay tantas cosas, enfermedades y aún así los seres humanos seguimos ciegos, aún así los seres humanos no queremos creer a la palabra del Señor. Señor, creo que lastimosamente estamos demasiado ciegos para ver lo que está pasando en el mundo. El joven dice, no, estoy demasiado joven para servir al Señor, estoy demasiado joven para entregarle mi vida al Señor. El adulto dice, no, estoy demasiado ocupado para servir al Señor, tengo demasiado trabajo, aún tengo mucho que disfrutar. ¿Sabe que lo lamentable cuando está en un cajón con cuatro velas en la esquina? Ahí es lo lamentable, ¿sabe por qué? Porque el tiempo de aceptar al Señor, el tiempo de volverse al Señor es ahora, no después. Lamentamos ver la noticia como jóvenes se están muriendo, lamentamos ver la noticia cuántas personas se están muriendo y lastimosamente el 95% de estas personas se están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y sabe que va a pasar en aquel gran día, cuando el cementerio devuelva a sus muertos, van a ser juzgados y lastimosamente se van a ir a un lugar de sufrimiento y de dolor. Porque la palabra del Señor a mí me habla de un cielo, de un infierno, por eso dice que la iglesia va a ser arrebatada, por eso la palabra del Señor menciona que en la segunda venida de Jesucristo, primero la iglesia va a ser levantada y después viene la gran tribulación. No esperemos a que llegue este momento de dolor, no esperemos a que nos pase algo para reconocer y querer volver al Señor, porque la venida de Cristo está pronto, Cristo viene y Él dijo que vendría y Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza.